Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ina, para los que no me conocen Yo soy David Montoya Y bienvenidos a otro video, en este momento estamos en la casa del David, preséntate un poco David Yo soy David Montoya, youtuber de aquí de Chile, hago videos de puras tonteras, de maquillaje Juego con un amigo en mi canal de ellas, chau, y juego en Youtube, es lo que hago Lo que vamos a hacer hoy día va a ser muy entretenido porque David, uno de sus talentos es pintar Y lo que hace, ah perdón, maquillaje Hago drag, sí Hace unos bailes increíbles con unos maquillajes preciosos, con un pelo hermoso Hoy día te voy a hacer un poquito de maquillaje drag y vas a quedar soñada, 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 soñada Primero tengo que borrarte la seca para después armarte como otra forma de tocar O sea, voy a ser como un anime Sí, el drag es como un anime, yo encuentro como que todas las drags hacen como su cara nueva O sea, voy a hacer otra Ina, otra Ina Perfecto, tienes que pensar en tu nombre drag Mi nombre drag, yo he escuchado eso, me lo tienes que poner, quiero tener un nombre drag Sí, vale, vale Bueno, ya nos departamos, vamos a hacer maquillaje Un, dos, tres Yo te creo todo, el día de hoy yo te creo todo Así que anda tú, se monta lo que tú quieras hacer Va a quedar todo muy bien Me nervio Entonces, ahí La estáis levantando, ¿no? Sí, así se borra mejor Siento como la cara súper tiesa Pero se siente bien, se siente firme Primero vamos a ir para el efecto final, ¿cachai? Como del pelo Pero no entiendo por qué es Stick Fix Es para que se pegue Y como que el Stick Fix tiene De tapar los vellitos de la ceja Pero sigue habiendo pelo Es lo que no entiendo Cómo le tapas y sigue habiendo Ah, para que no se vea la ceja Sí Con la base, ¿po? Me van a poner tal como me voy a echar en la cara ¿Preparada? Sí No te lo creo, David Villanay, sí Es súper pesada esta base, ¿no? Sí Esta te tapa todo, todo, todo La barba sobre todo A ver, rabos Es como otro Es un monstruo Ven Es tu color esto No sé Me va a poner completamente Aparte que el maquillaje que puedes usar es lo que quieras, ¿no? Colores Sí En full Pestañas Hizo unas pestañas con glitter Así Aparte igual la gente debe ser como súper abierta a todo Muy abierta delante Sí Nadie te juzga Igual hace falta como gente así En Chile igual estamos como de a poquito ¿Cómo me veo? Me acuerdo que soy como un cachavo ¿El grito? Sí Me gustan las formas Porque esto Fui un monstruo Y ahora que te borré la cara Te empiezo a hacer la cara nueva Ahora te voy a poner talco en toda la cara ¿Talco en toda la cara? Ya Voy a sellar todo Y ahora como que ¿Cómo que cambio? Esta es tu cara nueva Definitivamente Bueno, historia Yo después de esto tengo que ir a comer Con una chica Con su hija Que son súper fans Y me voy a llegar así Tipo drag Ah, pero voy a llegar en drag No, no puedo Ahora están selladísimas Buenísimas ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de maquillaje vamos a hacer aquí? ¿Cómo le podemos poner así como Super glam Makeup Pinky Forever No sé ¿Cómo aprendiste a pintar? Explícame eso, por favor En YouTube Yo también aprendí con YouTube Yo en YouTube mucho Y hace poco tomé unas clases Como con una drag Y con una amiga Que es maquilladora No sé ocupar colores A mí cuando tú me da nervio Ocupar colores No sé Siento que No sé pintar también Para ponerme el color Igual hay que tener perso también Es que sí Hay que atreverse a usar colores Sí De acuerdo Ni de ropa, cacha Hubo negro y blanco Yo ocupo naranjo ¿El naranjo? Sí, caché Sí, es como que siento que Cuando voy a la calle Toda la gente anda de negro De gris De azul marino Y que fome Deberíamos andar todos así Todos de colores Como así Como así Más entretenida en la vida Sí De colores Estoy de acuerdo Oye, ahora yo digo Eso estoy de negro Hay que pensar en mi nombre Drag Sí Ayúdame Ina como nombre drag ¿Ina? Ina porque es como Ina Ya, pero según yo Son como nombres compuestos Tienen que ser como uno Debería de cambiar tu apellido Ina Beckenbauer No, no sé No, como Bringo Ina Star Ah, no sé No No, tiene que ser Más glitter ¿Cómo te hubiera gustado llamarte? Es que Ah, y si hubiera nacido así De nuevo Yo en drag me llamo Diva D Porque mi nombre es David Y al revés Dicen Diva D Diva D, ¿verdad? Oh, ya Pero ese tuve tiempo Para pensarlo Porque no hace un nombre Así Chiquitito que se me había ocurrido Algo con Happy Alegría Ina Smile Ay, suena bonito A mí me gusta De cuántas revistas Has sido portada Eh, portada No, no, ha sido portada He sido portada De como cinco Qué bacán Seis, sí Entretenía en la editorial En general Como que juegan mucho Todos Los maquilladores Pestuaristas Como que inventan algo Y sale algo Y les Qué bacán Sí Igual A mí me gusta Ina Smile Pero creo que es muy bueno Creo que es Un nombre de mala Así Drag Sí, pues Como Como Peso, así Como pa Es que Ignacia Mi nombre es muy poco transformable En drag Ina Papulka ¿Cómo? Ina Papulka Me encanta Me encanta Y en verdad Lo que más me cuesta Es la ceja Ya Pero Va a dar lo mejor de mí Ya Me encanta Y ahora sí es la ceja Anda agarrándome Porque yo ya estoy nerviosa Ya Ahora sí Como que sí te voy a marcar tu ceja Ya Le hago primero aquí abajo ¿Sí? ¡Ay! Recién terminamos lo que es el delineado Ya me cambió la cara Ya, totalmente Solamente para que sepan Se imaginan Hemos tenido solamente en esta parte ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora? Como una hora Ok, yo me demoro en Ducharme Pintarme Vestirme Salir Veo rosado Ella todavía no ve nada Va a quedar impactada Sí Ahora vamos con El contorno de su cara Todo es cuando oscuro, oscuro, oscuro Así Oh, oh, oh It's magic You know ¿Soy otra? ¿Soy otra? Sí Mi nariz ya es diminuta ¿Dónde va a quedar? Bueno, no Ya es Ahora Está muy chica El drag viene como de la exageración de la mujer ¿Estás poniendo un uniceja? No Ahora vamos a agrandar el labio Estoy pintando como la parte del bigote Así Se exageraron Se exageraron Es como botox Sin ponerse botox Esto me cuesta Terminamos su labio Ahora vamos a darle color a la mejilla ¿Te inspiraste con mi nombre, no? Sí Me imagino como un chicle así reventante Ay, se creó un puro verde No te creo Es como un plumero Es que pesa, ¿no? ¿Te había puesto pestañas tan grandes? Jamás en mi vida No, la siento súper pesada ¿Cómo estoy todo el día con esto? Todo con cara de impactación Concha la lora Ya Esta peluca es de mi ensadera Le mando un besito Sus caras lo dicen todo No te creo David Oye, voy a salir así ya Ahora voy a bajar Prometo salir por lo menos así De aquí de tu casa Ay, soy una persona Bravo David Oye, mucho talento este hombre Te pasa Oye, quería que también David Si te pudieras decir algunas palabras A todo este movimiento LGBT Mucha gente me sigue Que los quiero muchísimo Y la verdad No hablo mucho del tema Pero me gustaría que tú dijeras unas palabras Porque yo sé que hay mucha gente Que me está mirando Que se identifican Y son parte Es importante que estemos visibles Y que demos la pelea Y lucha Para que dejen de discriminarnos Y dejen de matarnos Dejen de Muchas cosas Como que ya pasó de moda No ser tolerante Así que hacer tolerante De hecho yo quería ir a uno de tus shows Y lo voy a grabar Va a salir en uno de mis vlogs Así que me tienes que invitar Sí, qué bacán Qué honor ¿Te parece? Y no me va a buscar bailar a verte Sí, tú igual deberías hacer show ¿Yo? ¿Ahora puedo hacer show? Sí Ya, pues voy a dormir Con ustedes In a Bubble Cup Eso tío Todo chicos por hoy Muchas gracias por estar aquí David Quería hacer un video contigo En mi canal Gracias por invitarme Sí, porque soy mega fan Así que ahora hay que hacer más videos juntos Un besito chiquillos Vayan a seguir a David A ver el video increíble Ahí está en su canal Que hicimos de Un besito chicos Denle like si les gustó Suscríbanse si todavía no lo han hecho Y nos vemos el martes En el siguiente video Chao, chao Chao, risca Chao, chao Que se queden contigo Que se queden contigo